Bueno, Yamil Menem, ¿qué balance se hace de este año 2021 donde tu agencia estuvo trabajando tanto en Superdomo, Autódromo y también en el Estadio de Vargas? Bien, bien, es un balance súper positivo, súper positivo, si bien la actividad de público masivo no hemos podido sostenerlo durante todo el año, porque bueno, el 2021, perdón, este ha sido un año en donde por momentos hemos tambaleado, el aumento de casos, luego ha bajado, luego ha descendido como ha sido en estos últimos meses, donde pudimos disfrutar de estos eventos tanto en el Superdomo, con Riachuelo, en el Autódromo, en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, pero bueno, vamos cerrando un año, tal vez que sabíamos que en algún momento iba a llegar esta tercera ola, no supimos que iba a ser tan temprano, sino el año que viene, donde ya tenemos las vacaciones, donde tenemos las fiestas de fin de año, donde los eventos, las fiestas de los jóvenes realmente se hacen muy grandes en cantidad de personas y bueno, obviamente que a consecuencia vimos este aumento de casos estas últimas semanas, pero bueno, tomando los recaudos necesarios, la intención es que lo que no pudimos hacer en el 2021, podamos diagramarlo y planificarlo para el 2022, ojalá, ojalá que esto pueda ser así, como le decía recién en otros medios, está descartado totalmente por el momento la decisión de devolvernos a nuevas restricciones, como las hemos tenido en algún momento, de volver a fase 1, de que estemos encerrados, la idea hoy del gobierno es prevenir, impulsar, reforzar la campaña de vacunación masiva, que la gente que no ha completado el esquema de la segunda dosis, de la tercera dosis de refuerzo, también lo pueda hacer y la verdad que vimos esta mañana con mucho entusiasmo, como administrador de estos espacios, donde muchísima gente se ha abocado nuevamente a los vacunatorios para poder darse y completar estos esquemas, porque bueno, lamentablemente hoy, y para cuidado de todos ellos, se está pidiendo el carne sanitario, se está pidiendo el APP, donde uno quiera que vaya, a los bares, a las discotecas, al banco, al banco, a casa de gobierno, para que uno pueda tener esa libertad, de desarrollar la vida plena, poder tener este esquema completo de vacunación y así cuidarnos entre todos y todos. Creo que hoy lo importante es esto, la campaña de difusión, tenemos que reconocer que nos hemos relajado, nos hemos dejado de cuidarnos, los casos en todo el mundo habían bajado, pero bueno, hoy nuevamente este virus nos acecha, gracias a Dios, como uno se informa, no es tan mortal como las otras cepas, pero sabemos que tiene un nivel, una capacidad de contagio realmente que da que hablar, que uno puede estar y que como hemos visto que han subido los contagios en pocos días, así que bueno, trabajando en esto lo que es el operativo del Tinkunaco, para que los riojanos y las riojanas, el 31, podamos disfrutarnos, cierto, de esta ceremonia tan importante para los riojanas. Pensando en el avance de los casos y teniendo en cuenta que el autódromo va a ser escenario, ¿se analiza, se tiene cierta preocupación por el tema de la chaya? No, obviamente que en las reuniones de equipo que tenemos se habla, obviamente, llegaremos, no llegaremos, pero como te digo, hoy los artistas, se está trabajando en el predio, se avanza, obviamente, no pensamos ni se piensa y está totalmente, como te digo, descartado que se pueda suspender la chaya o que se pueda suspender las actividades turísticas, las actividades de los festivales en enero, en el interior, creemos que, y tenemos la esperanza que esta nueva campaña de vacunación o este refuerzo que estamos pidiendo a la comunidad que lo puedan hacer, realmente la gente tome conciencia y como que, hoy, como te digo, vimos los vacunatorios nuevamente llenos y, bueno, tenemos esa fe de que la gente lo podrá hacer y podremos evitar de esta suspensión, de los eventos que todos queremos ir, queremos vivir nuevo la chaya, el año pasado tuvimos una chaya virtual, los espectáculos de concurrencia masiva, los partidos de básquet, así que pedirle, pedirle a la gente en este momento, agradecerles a ustedes por que son los medios de comunicación que llevan el mensaje a todos y todos, que no perdamos tiempo, que nos vacunemos, que lo terminemos al esquema, sabemos que uno a veces con el calor no quiere ir a los vacunatorios, pero sabemos que hoy convivimos con el virus y la única salida es poder vacunarnos para que nos resguardemos de una enfermedad que podamos sufrir. Pensando que en enero sigue la Liga Nacional, ¿podría haber restricciones en el aforo del superdomo? ¿O eso está descartado? No, no, por el momento está descartado, como te dije, por el momento está descartado, seguramente en su momento lo vamos a analizar, pero como te digo, hoy es campaña de prevención que la gente pueda completar el esquema de vacunación para que no tengamos que sufrir, por supuesto, todas estas cosas. Respecto a lo que es el Tinkunaco, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿En qué aspecto van a colaborar logísticamente? Bueno, vamos a trabajar como lo venimos haciendo, haciéndolo de manera coordinada con todas las áreas de gobierno, con las fuerzas de seguridad, pero bueno, como te digo, hoy todo es incertidumbre, por así decir, pero bueno, vamos a tratar de seguir trabajando como lo venimos haciendo para que todos lo puedan disfrutar. Gracias.